¿No sabes todo por favor, eh? Ahora te toca pagar Acabo de pagar Cabe, me mataré en la musculatura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te lo has preparado para morir? Te levantaré si me obligas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora te toca pagar! ¡Gracias! 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 ¡Ya has perdido! ¡Tú ríndete! ¡Hijo de...! ¡No tienes... ...capatoria! ¡Lo renegado! ¡Reclamaremos lo que es nuestro! ¡Conmigo! ¡No puedes esconderte de mí! ¡No tienes ninguna oportunidad! Bien, debes de haber huido para que la sangría se convierta en un corazón de espíritu. ¿Necesitas algo? ¡No?! ¡Conmencia los detalles! ¡Cállate estahora y esta para poder! ¡Hijo sus aquellos! ¡Jab zanera! ¡Van! ¡Que bruto! ¡Tú v bumps Mcess özellamente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te mataré si me obligas! ¡Suscríbete! 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 ¿Hay alguien ahí? ¡Suscríbete! No sabes hacerlo mejor, ¿eh? ¡Détenece a los Núrdios! ¡Détenece a los Núrdios! ¡Détenece a los Núrdios! ¡Détenece a los Núrdios! ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer sonr36 ch wygląda un alfombra de gatum ésjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Pus ¡Eso no es nada! ¡La victoria es tuya! ¡Me rindo! ¡Te encontré! ¡Eso no es nada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto me da mala espina. ¡Cuelzón destino! ¡Huesos danos! ¡Mirad rey! ¡Multa de la muerte! ¡Afrí de nuestra sangre! ¡Se mataré el tío! ¡Mígame! ¡Mirad rey! ¡Mira! Primero tú, y luego la cuenca entera. Te cubro las espaldas. He prometido portar tu carga. Sigamos adelante, pues. Te cubro las espaldas. Te cubro las espaldas. Te cubro las espaldas. Te cubro las espaldas. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. Vamos a ver. Ah, una carta del Jarl, ascendiendo hacia la cima, ¿eh? Parece que ya está. Tengo que irme. 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 Gracias. 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 Oye tú, la Guardia del Alba busca gente dispuesta a luchar contra la creciente amenaza de los vampiros. ¿Qué me dices? Somos cazadores de vampiros. Cazamos y destruimos a esas alimañas bebedoras de sangre allí donde las encontramos. Le caerás bien a Isran. Ve a hablar con él al fuerte de la Guardia del Alba, al sureste de Riften. Él decidirá si tienes madera para unirte a la orden. Los barbas grises han invocado al sangre de dragón a Alto Rodgar. No ha ocurrido una cosa semejante desde hace cientos de años. Sonidos de Schiares. L mówi el avión del hatte y un destino. Las 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 lojas en estado. S 말 de... Gracias por ver el video.